Compartimos tu anhelo, ese que te ilumina cada mañana cuando recorres tus calles. Compartimos el amor que sientes por los tuyos. Sobre todo compartimos la esperanza de verte próspero y en paz. Por eso, cada paso que das es nuestro. Porque al final de cuentas, tú, Campeche, eres nuestro corazón y nos mueves tú. Gobierno Municipal de Campeche Con la entrada de la cuaresma, la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche implementará mayor vigilancia en los mercados que proveen a la ciudadanía de productos marítimos, debido a que por sus características naturales tienden a descomponerse con mayor facilidad, ocasionando patologías en quienes lo consumen en mal estado. Los peces, por sus mismas características, es muy hábil para presentar este tipo de infecciones por bacterias, de tal forma que nosotros tenemos que estar muy atentos, no solo en la visita sensorial, sino tomando algunas muestras específicas en algunos sitios como los mercados. El principal objetivo de estas acciones es evitar padecimientos gastrointestinales en la ciudadanía, así como evitar que quienes los venden hagan mal uso de los productos en descomposición, por lo que se tomarán muestras que determinen el estado óptimo de los productos. El primer momento que detectemos que no cumple sensorialmente con las características, lo decomisamos y luego lo destruimos. Si tomamos muestras y sale alguna contaminada, hacemos la misma operación. No hay sanciones administrativas de otra índole, sino el acoplamiento del producto para destruirlo posteriormente. Otra de las áreas de venta donde la vigilancia se estará redoblando es alrededor de los hospitales, por su cercanía con la gente que acude a estos, evitando afectaciones tanto en los consumidores como en el mismo producto. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.